Y para la muñeca rey y la evolución saludera El máximo saludo de su vida Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que cantar la huella se la lleva al viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor sino por este sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba y yo está pereciendo Besos a mi Dios por la mujer que ahora no encuentro Ya me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Que estoy amando a otra mujer Que estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Ya no te puedo amar Esté amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Te estoy amando a otra mujer Esto lo lamento, tiene que tender la huella, se la lleva lento Pasaron las veces, ya no estoy más contento Va por todo lo insinuos por este sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Tu papá, pues el alma estaba y ya está pereciendo Que ya se me dio por la boca el caray encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer